...del caso de Roberto Verdugo, un joven de 21 años que lamentablemente fue encontrado sin vida en Punta Arenas, en un caso que se ha convertido en un enigma pero que se está investigando. Las siguientes son imágenes exclusivas a las que pudo acceder el departamento de prensa de nuestro canal y que muestran los últimos minutos del recorrido que hizo Roberto Verdugo por el sector en que fue visto por última vez. Hay un recorrido y hay una especie de revisión en el siguiente reportaje del minuto a minuto de lo que él habría vivido, por dónde habría pasado y las personas con que tomó contacto antes de desaparecer. Lo revisamos en el siguiente reportaje del departamento de prensa. Esta es la última imagen que existe de Roberto Verdugo con vida, el estudiante deambula sin compañía cuando recién amanece en la villa Nelda Panicucci de Punta Arenas. Sin saberlo, a metros está un temido criminal de Magallanes. Está a punto de cruzarse con él. Este joven de 21 años cursaba el tercer año de la carrera de contador-auditor en la Universidad Santo Tomás de Punta Arenas. Dio hartas satisfacciones a sus padres, a nosotros, era un niño muy reservado, cooperador. Fue un desenlace trágico de una historia que empezó la noche del viernes 13 de enero, cuando este universitario salió con unos amigos a una fiesta en una disco del centro de la ciudad. Obtuvimos la secuencia de cuando Roberto aparece afuera del local nocturno. Este es otro elemento clave de los peritajes. En la imagen, el joven pareciera buscar a alguien. Luego de ello, está ya en una inmediación desde el local, ya cerca de su casa, alrededor de 4 o 5 de la mañana aproximadamente. Según la investigación, Roberto habría tomado un taxi pirata, que por extrañas circunstancias lo dejó lejos de su casa. Ahí inició esta caminata, la última de su vida. Porque es en este trayecto donde se topará, sin quererlo, con un hombre que, pese a acumular una larga trayectoria delictual, estaba libre. La persona del imputado Aladio Mancilla, se trata de una persona respecto de, nosotros ya conocíamos por hechos de sangre, dos homicidios. Un homicidio también cometido bajo la ley de responsabilidad penal adolescente, en la cual efectivamente se logra obtener por parte del Ministerio Público una condena de 5 años de régimen en internación, en régimen cerrado. Su primer crimen lo cometió en 2009, cuando solo tenía 15 años. Ahí participó en el asesinato de un hombre llamado Oscar Ojeda Loncomilla. Por ese hecho, quedó bajo internación de régimen cerrado en la cárcel de menores Río de los Cierpos. Ya cumplida la mayoría de edad, salió otra vez a la calle. Pero eso duraría poco. Seis años después de su primer homicidio, el caco atacó a sangre fría a otra persona. Y esta vez, la víctima sería uno de sus mejores amigos. Se llamaba Claudio Donoso Donoso. En el 2015, también otro homicidio respecto de una persona adulta, en la cual el Tribunal Oral Penal de Punta Arenas condena, precisamente, al imputado en cuestión, a una persona que sobrepasa los 10 años de privación de libertad, más tres condenas por delitos de lesiones menos graves, es decir, tres penas de 61 días. Eso quería decir que debía cumplir una condena hasta 2027. Pero todo fue interrumpido abruptamente. A finales de 2021, la Comisión Especial de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas le otorgó la libertad condicional a Mansilla en votos divididos. Tres contra dos. El informe técnico de Gendarmería decía, El postulante presenta un riesgo medio de reincidencia. Visualiza el daño cometido rechazando el delito cometido. Se percibe un cambio de conducta, pese al historial delictual que mantiene. Con eso, cumple a los requisitos de la ley 321. No debe ser así porque este psicópata no puede estar afuera de haber cumplido un poco de su condena que tenía, de dos asesinatos que ya venía atrás. Entonces siempre va a pasar lo mismo. Siempre un psicópata va a tener la libertad. El peligroso criminal, el caco Adalio Mansilla, volvió a recorrer las calles del extremo sur de Chile exactamente en octubre de 2021. Poco tiempo iba a pasar para que sus impulsos y estímulos cargados de violencia quedaran al descubierto. La víctima de este ataque nos contó que desencadenó la irracionalidad del caco. Fue un domingo a las 11 de la mañana. Según el denunciante, Adalio Mansilla y sus amigos lo chocaron al no respetar un seda El Paso. Venían bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Luego de una conversación, hasta ahí tranquila, el caco le dio un golpe artero. Siguieron las agresiones y huyeron. Él sufrió de esa naturaleza agresiva del criminal. Pero nada se compara a lo del estudiante Roberto Verdugo, dice. En ese momento yo estuve como 10 días en el hospital de la UTI. Gracias a Dios me salvé y por eso estoy dando esta declaración. Y le tocó a este otro niño que estaba empezando a vivir, se puede decir, 21 años. Impacto y consternación existía en este amplio operativo que se desarrollaba en esta casa, propiedad de una familiar del caco Adalio Mansilla. Adentro estaba el cuerpo sin vida del joven universitario Roberto Verdugo. En este video, el estudiante gira para mirar hacia atrás. Lo que llama su atención es la música que emana desde la casa. La hipótesis que toma más fuerza es que al acercarse se encuentra con el caco, quien desde el antejardín lo invita a compartir alcohol, siempre y cuando le diera dos mil pesos. Roberto habría aceptado. Él ingresa a esta casa, efectivamente, y es ahí donde hay una convivencia, hay ingesta alcohólica, hay también una conversación también coloquial, como se ha señalado, para terminar, lamentablemente, por un hecho que no exige o no requiere también un nivel tal de gravedad para terminar con la muerte de este joven. Recibe, efectivamente, esta violenta agresión con armas cortopunzantes en diversas partes de su cuerpo para posteriormente tener las circunstancias lamentables después de hacer desaparecer el cuerpo. ¡Aplausos, chiquillos! No andaremos en ningún detalle por respeto a las familias. Fue un hecho que puede herir la sensibilidad de cualquiera. Adalio, el caco, fue detenido. Su misma madre llamó y lo denunció a la policía, avisando que había cometido otro crimen, el tercero en su haber. Estas conductas, cuando se cometen originariamente, van incrementándose en términos de gravedad. Por lo tanto, una persona que comete un homicidio en una primera oportunidad y luego comete otro, evidentemente que hay rasgos de violencia más elevados respecto al primer delito que se cometió. Este criminal no actuó solo. Su sobrino también estuvo presente en el crimen de Roberto. Él fue formalizado como cómplice. Adalio Mancilla, por homicidio calificado. Ambos están en prisión preventiva. El Ministerio Público sostiene que fue un acto deliberado con alevosía y ensañamiento, dado el número de lesiones que tenía el joven universitario. Innumerables heridas cortopunzantes. Pero aquí yo particularmente debiera verse la posibilidad, creo yo, de poder estudiar una modificación importante, de poder dar un rol preponderante también a la víctima y que la víctima sea oída también en etapas de ejecución. Me llama la atención que se le haya otorgado esta libertad condicional pese a todos estos antecedentes. A mí me llama la atención. Nos comunicamos con la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Solo a través de un comunicado señalaron que la Comisión de Libertad Condicional actuó bajo la ley, tomando en cuenta los antecedentes entregados por Gendarmería. Respecto a estos últimos, también intentamos tener una entrevista. Sin embargo, respondieron solo a través de este mensaje. Bueno, queremos seguir conversando sobre el caso que veíamos en el reportaje del Departamento de Prensa. Tiene que ver con el homicidio del joven Roberto Verdugo, joven estudiante de 21 años, que lamentablemente se produce su homicidio en la ciudad de Punta Arenas. Hasta ahora se ha mencionado a Dalio Mansilla, una persona que ya tenía antecedentes de homicidio y que estaba en libertad condicional en la zona, como la persona que sería el responsable de este homicidio. Estamos con Cristian Tejo, quien es nuestro corresponsal en la zona y quien está junto a la tía de Roberto Verdugo para poder conversar con ella también y conversar también, Cristian, respecto de eventuales amenazas que ha recibido la familia en el último tiempo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Karina? Muy buenas tardes. Sí, aquí estamos. Ya han pasado más de dos semanas de este horrendo crimen que remesió a la ciudad de Punta Arenas, un crimen en donde está la figura de Roberto Verdugo. Ayer en ese reportaje a fondo podíamos ver las últimas imágenes que se pudo ver con vida a Roberto. Me encuentro con Ema, familiar de Roberto, para que nos cuente acerca de lo que ha sucedido durante estos últimos días. El mismo tema de las amenazas también, que se pueden contar. Cuénteme de lo que ha pasado durante esta última semana, de la última vez que hablamos. Antes que nada, buenas tardes. Bueno, hemos estado no tranquilos, pero ya las amenazas no hemos recibido más. No sé por parte del resto de mi familia, pero eso fue todo al principio, que se formó toda esta amenaza, que callemos la boca, qué sé yo. Quizá parte de amigos de ellos mismos pasaban por afuera, por la casa de mi hermana, con autos, virus, por alizados, pero ya no hemos sabido nada más, no sé hasta cuándo. Así que solo pedí resguardo policial, que nos den la protección que necesitamos. Y nada, no hemos sabido nada, nada judicial tampoco, todavía todo esto está empezando recién. Y bueno, pedir una vez más justicia. Cuando yo vea que esto se ha hecho justicia, yo ahí recién voy a empezar a creer en la justicia, porque no entiendo cómo gendarmería, lo vuelvo a repetir una vez más, psicólogo de gendarmería, todas las personas que estuvieron involucradas en darle a la libertad, no sé si se le puede llamar animal, porque los animales tienen mucho más respeto. Esta bestia, lo que le hizo esto a mi sobrino, la verdad que no lo entendemos todavía. Vivimos el día a día, con nuestra pena, nuestro dolor. Y bueno, pedir lo máximo, lo máximo, lo máximo, que estas bestias no vuelvan a salir más a la calle. Y no le hagan daño a ningún niño más, a ninguna persona más, porque son un peligro. Y también hacen un alcance al presidente magallánico. Y le está dando indulto a todos sus asesinos. Y espero que no haya otro Robertito. Y no sé qué más decirle, justicia, que hagan su trabajo, la pena máxima para estos asesinos. Y no solamente son ellos, hay muchos más involucrados que lleguen a fondo a esto. Y que busquen el resto que está involucrado, porque deben haber más personas en esa casa. Se juntaba mucha gente, muchos delincuentes, con alcohol, droga. Y queremos eso, eso que se investigue a fondo. Porque hay, como les digo, más personas involucradas. Mi sobrino no iba a pasar solo a beber con ellos, porque él no era de eso. Él era un niño tranquilo, como toda juventud. Que salía a divertirse y lamentablemente cayó la mano de este asesino bestia. Que le arrancó la vida, le arrancó sus sueños. Y nos destruyó como familia. Nos destruyó a todos. De verdad, solo pido justicia, justicia. Nada más, y que este asesino no pueda estar en la cárcel de Punta Arena, ni tampoco de Natales, ni de Porvenir. Porque es como que si estuvieran en un hotel. Entonces, estos deben estar en el norte, en las cárceles de alta seguridad. Porque si no van a seguir dando libertad condicional, no van a alcanzar a cumplir sus penas de condenas que tienen. Y van a volver a salir de vuelta y va a haber otro Robertito más, quizás, o muchos más. Así que, como les digo, justicia, justicia es lo que pide toda la familia. Todos queremos justicia y que hagan su trabajo. Y investiguen a fondo. Porque acá hay más involucrados. ¿Cristian? Mucho más. ¿Karina? Sí, si le podemos preguntar a Emma si es que la familia tenía conocimiento de estas imágenes. Y en qué medida creen que las imágenes les puedan ayudar a ir reconstruyendo lo que puede haber pasado en ese minuto. Entendiendo que aquí la familia, al parecer, sospecha que Roberto pudo haber sido intimidado para que entrara a ese lugar, ¿no? Bueno, inmediatamente te va a contestar Emma porque está escuchando también las palabras. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, nosotros pensamos que por el video que vimos, él quedaba a dos cuadras de su casa para llegar. Y nosotros pensamos como familia que él pudo haber sido intimidado por este asesino porque él solo no decía presentar ahí en esa casa, ni por más música que escuche, porque él no era así. Él no era de salir todos los fines de semana o escuchar música en una casa, irse a meter ahí, no. Entonces, esa es la teoría de nosotros, que a él lo intimidaron ahí cerca, porque no queda muy lejos de donde él iba a esa casa, que eran, qué sé yo, unos siete metros, no sé. Entonces, imposible de que él escuche música en una casa y se vaya a meter, no. A él lo intimidaron. Estos asesinatos lo intimidaron. Por eso, insisto, no eran dos, son más. Y que se investigue. Y que lo investiguen bien. Dígame. Ustedes tienen como familia representación legal, ¿tienen algún abogado que los esté ayudando en el caso? Se lo pregunto para saber si ustedes... Hay posibilidades de que pidan algún tipo de explicación de por qué esta persona, que aparece hoy día como el principal sospechoso, estaba libre. Si es que esta persona había sido condenada dos veces, ni siquiera una, sino que dos veces por el delito de homicidio. ¿Cómo es que la primera vez también sale en libertad? Si también entre una condena y otra hay seis años. Según lo estipulado en la ley, por el delito de homicidio, la condena debiera ser mucho mayor. Entonces, ¿qué pasa entre la primera condena por homicidio y la segunda? Ya sabemos que la segunda tenía libertad condicional. Pero, ¿cuáles son los elementos que... No sé si ustedes tienen algún abogado que pudiera pedir esos elementos, esos informes que debieran existir para que se hubiera entregado un beneficio de este tipo? Sí. Hay, bueno, todos estos trámites recién comenzaron esta semana. Estamos coordinándolo con el abogado y, bueno, ahí nos irá a ir comentando qué es lo que pasa. Y, pero por ahora no tenemos nada, 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 nada de eso, de lo que lo puedan decir, nada todavía. Sí. Pero, sí, eso lo vamos a decir porque esas condenas que él tenía altas, yo no entiendo por qué este... Andaba afuera, andaba suelto, o sea, un asesino inminente amenazó a un gendarme, amenazó a un caballero que casi le pegó, le pegó, porque nosotros... Yo lo vi en el video, ahí en el reportaje, entonces no entiendo cómo este asesino puede, puede gendarme día, una vez más, dejarlo libre. No entiendo esto, o sea, de qué manera están actuando, de qué manera están, de qué manera está la justicia. Entonces, eso es lo que cuesta entender. Por eso le digo una vez más, yo no voy a creer esto en la justicia hasta cuando se logre que este asesino lo saquen de acá, de Punta Arena. Se vaya a cumplir donde tiene que estar cumpliendo sus condenas. Porque acá no, no, porque yo pienso de que capaz que gendarmería hasta miedo le tenga, porque si son capaces de amenazar a gendarmería, o sea, de qué estamos hablando, o sea, este tipo ya manda a todos, o sea, es un líder. Entonces, no, no, eso yo lo encuentro mal. Aquí evidentemente faltan respuestas, faltan muchas respuestas respecto de por qué se tomó una decisión como esta, cuáles son los informes que emitió gendarmería, sabemos que para que se entregue un beneficio como la libertad condicional se pide un informe a gendarmería respecto del recluso. Pero una cosa es que existe ese informe, lo que recomienda ese informe, y otra muy distinta es la decisión final que toma la Corte de entregar ese beneficio de libertad condicional. Hay dos instancias, por así decirlo, de revisión, y aquí lo que llama la atención son estas situaciones las que no tienen todavía respuesta. Así que vamos a permanecer muy atentos al avance que pueda tener la investigación, también a lo que pida el abogado en representación de la familia, y por supuesto le queremos agradecer por haber estado conversando esta tarde con nosotros, también a Cristian Tejo por haber estado con nosotros esta tarde conversando sobre este caso, y por supuesto vamos a seguir muy pendientes porque aquí faltan respuestas todavía que puedan explicar cómo es que se produce una situación como esta. Muchas gracias.